Estamos en la Sala de Egipto de Mux Arqueológico Nacional, en la zona donde se crea la Cámara Secundal del Defunto. Este era el lugar más privado, ya que era el lugar donde no tenían acceso ni los familiares ni la gente que venía a visitar al defunto o a ofrecerle cualquier tipo de ofrendas del comité de bien. La Cámara Secundal era el lugar donde se albergaba la momia y todo el equipamiento funeral. Allí podíamos encontrar el ataúd del defunto o de sus familiares y objetos como los que tenemos en esta vitrina, como por ejemplo vasos canopos o cajas de usheptis, que eran una especie de sirvientes que estaban destinados a acompañar y ayudar al defunto en su viaje al más allá. Para los antiguos egipcios eran muy importantes las creencias funerarias. La muerte no era el final, en realidad simplemente era un viaje para ir al más allá y para ello se acompañaban de un gran afán funerario. Pero no solo eso, sino que además tenían que reunir determinadas características como conservar su cuerpo en buen estado, hacer perdurar su nombre, tener una buena tumba, un buen equipamiento funerario. Todo eso les iba a ayudar no solo a perdurar en la eternidad, sino además a mantener sus ritos y sus rituales eternamente. El cuerpo era una parte muy importante porque además no solo era donde residía el ser humano, sino además era donde podía residir el alma. No olvidemos que también el corazón quedaba en el interior de la momia, con lo cual el cuerpo debía quedar intacto. La mamificación fue un proceso que fue variando a lo largo de las diferentes épocas, entre las modas, pero a partir del Reino Nuevo, a partir aproximadamente de 1500 a.C. es cuando llega un poco la edad de oro de la momificación y se uniformizan las técnicas. La momificación era un proceso que llevaba varios pasos. En primer lugar consistía en lavar el cuerpo al poco de la muerte, ya que las condiciones climáticas en Egipto así lo requerían, y después se trasladaba el cuerpo al lugar donde se iba a llevar el ritual de embasagomiento. Lo primero que se hacía era retirar el cerebro a través del hueso esmoides de la nariz, introduciendo una especie de varilla o gancho, de manera que se podía convertir en pulpa el cerebro. Y al ponerlo de costado, los restos que quedaban salían a través de la nariz. El siguiente paso era hacer una incisión en la parte izquierda del abdomen, a través del cual se sacaban algunas de las vísceras, como podían ser los intestinos, el estómago y el hígado. Estos eran retirados aparte para ser momificados aparte también con el resto de las vísceras, como por ejemplo los pulmones, que se extraían a través de una incisión en la caja torácica. El corazón, como hemos dicho, iba a mantenerse en el interior de la momia, pero el estómago, los intestinos, el hígado y los pulmones se introducían en vasos canopos, como los que tenemos aquí, después de haber sido momificados y desecados. Posteriormente, una vez vaciado el cuerpo y limpiado, lo que se hacía era rellenarlo para que no perdiera su forma y se introducían sacos de natrón para desecarlo por dentro y trozos de lino que absorbieran la humedad. También se introducía mirra o cebollas que eran muy aromantizantes y así, digamos, que cubrían un poco lo que podía ser el olor durante el periodo de momificación. Una vez que, digamos, que se había rellenado la momia para que no perdiera su forma, se la colocaba en la posición en la que se podía colocar, con los brazos cruzados o de cualquier otra manera, y se introducía o se cubría, mejor dicho, con sales de natrón y ahí permanecía durante 40 días. Una vez pasados los 40 días, se sacaba la momia del natrón y se le sacaba todo lo que se había introducido en el interior, los sacos de natrón y todo el lino que había cogido la humedad, para introducir otro nuevo. Esta vez, también, se rellenaba la momia con resina y, además, se tapaban todos los orificios y las incisiones que se le habían hecho. Los orificios se podían tapar con lino, mezclado con algún tipo de resina y, además, en las incisiones que se habían hecho, pues se las tapaba con lino y resina o bien con algunas placas de metal, sobre todo a las personas que se le podían permitir, que eran las que se utilizaban principalmente para tapar la parte de la incisión de la cística. Una vez acabado todo esto, el cuerpo era vendado, dependiendo de la moda de la época, se hacía de una manera u otra y era decorado con sudarios o cartonajes. Y entre medias de las vendas se introducían amuletos de otro tipo de adorno. Por el proceso del que hemos hablado de momificación, también pasó Nespamedu y ahora estamos frente al busto que se hizo de la reconstrucción facial de Nespamedu. Nespamedu fue sacerdote de Iphotep y médico del faraón en alrededor del 300-200 a.C., que es la época tolemaica. Probablemente médico de Ptolomeo II o Ptolomeo III. Nespamedu había sido sacerdote de Iphotep y Iphotep fue un personaje muy importante de la época. Iphotep fue el creador de la pirámide escalonada de Ezer en la dinastía III y había sido conocido no solo como arquitecto, sino también como astrónomo y un personaje muy importante, considerado casi un sabio, y además fue divinizado posteriormente. Ese es el hecho por el que tuviera su propio sacerdote. Y Nespamedu fue uno de sus sacerdotes. Es probablemente que Nespamedu fuera sacerdote en Saqqara o a lo mejor en Alejandría, ya que también trabajaba cerca del faraón de Ptolomeo. Nespamedu murió alrededor de los 50 años y fue enterrado según su estatus social y digamos que aunque se desconoce dónde estaba su tumba original, tenemos dos posibilidades. Por una parte que estuviera en Saqqara, cerca de donde podría estar la tumba del arquitecto Iphotep, de quien era sacerdote, o bien cerca del faraón, lo que situaría su tumba en Alejandría. La momia del Nespamedu se cubrió de una resina muy densa, lo que ha posibilitado en gran parte de su conservación. Sabemos que está modificado por la resina de García, si el tag que se hicieron, está modificado con los brazos cruzados y que además el vendaje está compuesto por tiras de lino que a forma de venda cubren todo el cuerpo en su totalidad. También sabemos que las piernas y los brazos fueron vendados por separado. Incluso en las manos se vendó primero el dedo pulgar y el resto de los cuatro dedos por separado. En el interior de las vendas hay algunos amuletos que fueron introducidos durante el proceso de momificación. Sin embargo, por los estudios hechos, sabemos que estos amuletos, por su densidad y su grosor, están realizados del mismo cartonaje que en el exterior de la momia. Incluso se piensa que pueden haber sido realizados por el mismo artista. Los cartonajes son, como los que vemos en la parte exterior, están realizados algunos de lino, otras de papiro, en el caso de Nespamedu, todos ellos son de lino, pero que se mezclaban con algún tipo de resina y con yeso para darle esa forma, más o menos como el papel maché, se moldeaban y van acompañando todo lo que es el cuerpo de la momia en varias partes. En el interior, sabemos que aquellos objetos que podían ser hechos de joyería, en realidad en Nespamedu, están hechos de ese cartonaje. Y por el tag que se ha realizado, sabemos que tiene una diadema con un dios Kepri alado en la parte de la frente. También tiene un collar, o sej, como el que está en la parte exterior, que está rematado en los hombros por unas cabezas de halcón, que en este caso los cartonajes del exterior se han desplazado. Entre las vendas también hay unos cartonajes, o cartonajes placa, que tienen representaciones iconográficas muy parecidas a los cartonajes del exterior y tienen representaciones principalmente de los cuatro hijos de Horus, que eran los encargados de proteger las vísceras que se habían sacado de la momia, que son el intestino, el estómago, el hígado y los pulmones. También tiene representaciones de las diosas Isis y Neftis, que son las dos plañileras hermanas de Osiris que acompañaron el cuerpo de Osiris y que de la misma forma la están haciendo como en este caso con Nespamedu. También hay cartonajes placa que representan dos ojos cuya y una representación del dios Thoth, que en este caso está muy relacionado con la profesión de Nespamedu, ya que Thoth, entre otras facetas, además era el dios relacionado con la medicina y como hemos dicho, pues Nespamedu también ejerció como mérito del faraón. Aunque digamos que el corazón se conservaba en el interior de la momia, hay una reproducción de ese corazón como amuleto entre los vendajes. Los cartonajes del exterior, al igual que los del interior, están realizados también con lino mezclado con resina y con yeso. En este caso podemos observar que hasta incluso tienen como una forma en relieve que se ha hecho posteriormente a la hora de decorarlos y además están decorados con pintura y con lámina de oro. En época tolemaica esto es bastante común y además es muy común incluir varias piezas de cartonaje que ocupan todo el cuerpo. En el caso de la parte superior, en la parte de la cabeza o del yelmo, aparece reproducido el rostro del difunto, que no es el rostro original sino una especie de rostro idealizado. A ellos no les importa si en realidad este rostro o esta máscara se parece al difunto, sino más bien es una imagen idealizada, casi más relacionada con lo divino y que intenta incluso darle algún aliento de vida a la momia. Está hecha y moldeada casi exactamente a la cabeza de la momia original y está decorada con láminas de oro y pintada. En el pectoral lo que tiene es un collar, un collar que además se intenta imitar como si fueran cuentas de fallenza, incluso flores, con decoración de divinidades enfrentadas y con esas cabezas de halcón que también habíamos encontrado en los cartonajes del interior. Después tiene otra pieza muy significativa en la que aparece una divinidad alada y una representación de la diosa Nud con los brazos extendidos. La parte de las piernas también es bastante interesante ya que aparece una representación de la momia de Nespamedu durante los procesos de los rituales de la momificación acompañado de las plañideras que habíamos encontrado en las diferentes placas que aparecían en el interior entre los vendajes. En realidad que acompañaran a las piernas este cartonaje ya que la momia no tenía la capacidad de andar pues de alguna manera mágica, por así decirlo, le estaba dando esa capacidad siendo protegido por las diferentes divinidades que aparecen representadas. En los pies tenemos un cartonaje que es lo que se llama el cartonaje de bota que está hecho también a medida y que encaja perfectamente en los pies de la momia y digamos que esto también es una señal de prestigio. El hecho de que el difunto fuera, digamos, calzado con unas sandalias y más decoradas con lámina de oro como es en este caso pues digamos que es bastante significativo porque va acompañando al difunto en su viaje al más allá. Esto es una especie de rasgo del rango también del difunto y de la importancia que pudo tener en mi vida.